Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, comenzamos este pulso económico. Y comenzamos en Colombia porque la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, está alertando que parte de las remesas de emigrantes colombianos, las que envían a este país, estarían siendo utilizadas para el lavado de activos. La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, alertó que existen riesgos en el mercado de remesas porque este medio podría ser utilizado por bandas de crimen organizado para lavar activos. Las alertas las estamos generando en aquellos casos en donde se presenten picos de altos valores o una frecuencia muy inusitada o seguida de dinero que no tenga una lógica como tal. Y un especial llamado queremos hacer a las personas para que no presten su nombre en operaciones de remesas. Es decir, si a usted le piden que preste su nombre para recibir una operación de dinero internacional, pues hombre, eso no tiene ningún sentido y puede verse expuesto a estar vinculado a una operación de lavado de activos o incluso terminar siendo catalogado de testaferro. Actividades ilícitas como el contrabando y la minería ilegal podrían estar usando este mercado para legalizar sus dineros. Por eso, la UIAF analiza comportamientos de los destinatarios. Que aparezcan 50 hijos o 100 hijos o 100 destinatarios o recursos, eso no es normal. ¿Qué no es normal? Que se envíen altos volúmenes de dinero que no correspondan con el ingreso que esa persona tiene en el país de origen de la riqueza. Que también constituye una señal de alerta que se envíen muchos giros fraccionados para tratar de reducir la visibilidad que puede tener el valor acumulado de todos esos giros. Según ANIF, el mercado de remesas en el país ha registrado picos históricos, alcanzando la suma récord de 5.565 millones de dólares en el año 2017.